Comando TN, Pilar Llama. Me mandá asegurar que hay uno de gorrita roja y buzo azul molestando a la gente. Aparentemente estaría armado, con la precaución del caso. Oca, señor. Pasado por KT-911. Aprendido. Tenía un cuchillo, el masculino. Trasladamos a comisaría. Oca, buen trabajo, señora. Posterior y con los datos. Posterior y con los datos.